Ya se hicieron las primeras visitas al inmueble, hablamos con el propietario para que nos permitiera en este caso llevar a cabo este tipo de visita con este levantamiento físico del lugar, el estado actual en el que se encuentra para que de esta manera se integre ese expediente y se pueda acceder a este recurso que bueno dentro del plan, la hoja donde se describe el monto es de un millón de pesos. Básicamente es un recurso que va a funcionar para que tengamos la oportunidad de frenar este deterioro y que en espera de poder hacer la adquisición de este inmueble, la compra de este inmueble ya sea por gobierno municipal, estatal o federal para que pueda ser parte del patrimonio de Santo Domingo Tehuantepec. Ahorita ya se hicieron los levantamientos físicos, ya se pudo acceder al inmueble para tomar todos los datos, está en este proceso precisamente de autorización. Si se da de manera efectiva el proceso, podríamos estar hablando a lo mejor de un mes o dos meses más en el cual ya se puede estar trabajando en estas tareas de, como te repito, de frenar el deterioro del inmueble.